El lenguaje Lenguaje ¿Qué es el lenguaje? 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 Mi trabajo siempre estuvo ligado a la cuestión de las narrativas, del lenguaje, de la palabra. Como de la potencia del lenguaje como creadora y transformadora. El lenguaje es lo que nos hace humanos, es lo que nos permite pensar el mundo, cambiarlo, transformarlo o mantenerlo como está. Lo que intento con mi trabajo es hacer una transfiguración de discursos para revelar algo que en el medio original se encontraba velado o para añadir otras posibilidades de lectura. Lo que era un libro, una narrativa, noticias de periódicos, puede transformarse en un video, en una instalación o en dibujos, fotos, esculturas o objetos. La exposición fue muy inspirada en un libro sobre una historia real y muy fuerte de niños migrantes en Estados Unidos. Hay una referencia de un periodista que acompaña a los primeros niños que fueron deportados. Dice que ellos parecían muy contentos jugando con los globos que se los habían regalado. O minosos, son esculturas de globos hechas de plomo. El plomo materializa lo pesado que es esta situación. Lo que me inspira, bueno, la vida, la vida que tenemos o la vida que nos gustaría tener.